¡Hola! ¡Muy buenas gente! ¡Os habla Bicho14! Como veo que os quedasteis con ganas de más, y así me lo habéis demostrado reventando la encuesta que os propuse, aquí va la segunda parte de un top que despierta más mal rollo que cualquier otro, películas que bien poco tienen de ficción o están inspiradas en sucesos de los que quitan el aliento, de las que se miran con otros ojos. Aquí tenéis más terror real, otras 7 historias difíciles de asimilar y de digerir, y que seguro que os van a erizar la piel. Sé que he vuelto a dejarme muchos largometrajes fuera de la lista, así que en vuestras manos queda. ¿Querríais tercera parte? Dejádmelo en los comentarios, al igual que vuestra opinión de las pelis, del top o de los sucesos que conllevan, y suscribíos para no perderos nada. Bienvenidos bichos a 7 películas de terror basadas en hechos reales, parte 2. Parece surrealista, sí, pero para comenzar el top, ¿qué mejor que hacerlo de esta forma? Porque The Blob, la masa devoradora de 1958 y su remake más conocido del 88, El Terror No Tiene Forma, están inspirados en hechos reales. La cinta nos muestra una masa deforme venida del espacio que se alimenta de todo humano con el que se cruza, sembrando un auténtico caos y un horror a su paso. Una historia muy de ciencia ficción, sí, pero que tomó como referencia a un hecho ocurrido en 1950. Dos policías informaron de haber visto una gran masa extraña y gelatinosa flotando, con una forma similar a la de una estrella, y desprendiendo una niebla a su alrededor. Cuando uno de ellos se acercó e intentó tocarla, la inexplicable forma desapareció sin dejar rastro, quedando solo un líquido pegajoso y nada más. Además, los oficiales añadieron que la viscosa masa emitía una luz intensa desde su centro. Pero este no sería el único avistamiento de este estilo. A lo largo de la historia, muchos testimonios aseguran haber visto algo similar. ¿Qué será The Blob? Nos tenemos que ir hasta 1944 para encontrarnos con la historia real de la que parte la cinta uruguaya de 2010, La Casa Muda, y que también cuenta con un remake llamado Silent House. La película nos cuenta cómo un padre y su hija son contratados para restaurar una casa que se va a poner a la venta. Al principio todo transcurre con normalidad, hasta que comienzan a escuchar golpes y ruidos extraños en el piso de arriba. Una película muy recomendable, rodada en un único plano secuencia, que esconde un atroz crimen. En una retirada a casa de campo, aparecieron dos cadáveres brutalmente asesinados y mutilados, rodeados de fotografías. Instantáneas que fueron pieza clave para la investigación del crimen. Crimen que, por otra parte, jamás fue resuelto. Sin duda, esta es de esas historias con las que te recorre un escalofrío de arriba a abajo solo con ponerte en la situación de los protagonistas. En Open Water, una pareja decide tomarse un tiempo de vacaciones y se van a hacer submarinismo y pasar unos días buceando. Pero, en uno de esos días, un descuido del equipo que va con ellos les abandona dejándoles solos en mitad del mar. Y eso no es lo peor. Lo terrorífico es que se encuentran en una zona totalmente llena de tiburones. En la realidad, pasarían dos días hasta que los que les dejaron allí se dieran cuenta. Y fue cuando vieron un bolso de la pareja en el interior del vehículo. Después de ir a rescatarles y buscarles durante tres días, no dieron con ellos y jamás les encontraron. Meses después, un grupo de pescadores encontró una nota de socorro pidiendo auxilio, con fecha y lugar que encajaba perfectamente con lo ocurrido. Espeluznante es poco. Es una de las historias más extrañas y conocidas de lo paranormal de la historia, seguramente. Mothman se ha convertido en una de las leyendas y apariciones más terroríficas que han existido. En la última profecía, protagonizada por Richard Gere, vamos a conocer a un ser venido de no sabemos dónde. Con forma humanoide, extremadamente alto y con dos ojos rojos enormes e intensos. Una criatura alada que apareció en un pequeño pueblo de West Virginia en 1966 para avisar de una desgracia mayúscula. Muchos fueron los vecinos testigos de presenciar al llamado Hombre Polilla, llegando a tener además de avistamientos conversaciones con él, en las que profetizaba un desastre inminente. Y así fue. El puente más importante de la ciudad se derrumbó, provocando el fallecimiento de 46 personas en plena hora punta. Aunque la película aborda tan solo este caso, no ha sido la única aparición del Mothman. Entre el 76 y el 78, en Cornwalls, región de Inglaterra, se afirmó haberle visto de nuevo, coincidiendo con una alta actividad ovni. En Chihuahua, en México, varios testigos vieron un ser de apariencia similar poco antes de un fuerte brote de gripe A que hizo que fallecieran varias personas. Antes de la catástrofe nuclear de Chernobyl, volvió a aparecer en Ucrania y en Georgia. Santiago de Chile 2013, Chicago entre 2017 y 2018, apariciones que no cesan ni se repiten y coinciden en la descripción con la anatomía de la criatura. ¿Y tú qué piensas que es Mothman? Tres excursionistas que viajan por Australia se adentran en el parque de Wolf Creek. Cuando su coche decide dejar de funcionar, aparece un amable y simpático personaje que accede a repararles el vehículo, Mick Taylor. Fiándose de él, los tres le acompañan a su campamento para proceder a ello. Mala elección. Comienza una pesadilla de terror cruel y salvaje. Lo real de esta historia va más allá de la existencia veraz del cráter que vemos en la película, causado por un meteorito que impactó en la Tierra hace 300.000 años. Lo espeluznante no reside ahí, sino en el villano de la cinta. Iván Milat fue un sádico y brutal asesino que cometería los actos más atroces durante la década de los 90. En el 92, dos mochileras inglesas que habían desaparecido fueron halladas sin vida en el bosque estatal de Ben Lango. Una apuñalada 35 veces y la otra con un disparo de rifle en la cabeza. Un año más tarde y en el mismo lugar, otras dos personas fueron encontradas. Esta vez, una pareja de autoestopistas que llevaban desaparecidos desde 1989. Meses después, aparecieron más cadáveres. Tres turistas alemanes apuñalados y decapitados. A uno de ellos, la policía nunca pudo localizar el cráneo. Se dice que el psicópata pasaba bastante tiempo con las víctimas antes de cometer los crímenes, pareciendo amable y ganándose su confianza como en la película. Milat fue detenido en 1994 y condenado a cadena perpetua. En prisión, siguió dando que hablar al intentar cortarse un dedo para mandarlo al tribunal que lo sentenció o llevando a cabo una huelga de hambre para conseguir tener en su celda una Playstation. Posiblemente, la casa encantada más famosa de todos los tiempos. Sus 21 películas en total que se han basado o han usado su nombre, así lo demuestran. Emmett y Bill. Sí, 21. Aunque recomendables, nos podemos quedar con la original del 79, la mejor sin ninguna duda, y con la versión de 2005 que protagonizó Ryan Reynolds, La Morada del Miedo. Una familia que se muda a una casa y comienzan a pasar fenómenos extraños e inexplicables. Sucesos que tienen un trasfondo terrorífico y que va entrelazado a las paredes de esa casa. El 14 de noviembre de 1974, Ronald de Feo narcotizó a toda su familia y, valiéndose de una escopeta, asesinó a todos mientras dormían. Durante el juicio, repetía que una voz demoníaca no dejaba de decirle que cometiera los crímenes. En el 75, los nuevos inquilinos, sabiendo de los macabros actos que allí habían sucedido, llevaron a un sacerdote a bendecir la casa. Nada más este poner los pies sobre ella, una voz extraña proveniente del piso de arriba, pronunció las palabras, lárgate de aquí. Durante los 28 días que aguantó tan solo la nueva familia viviendo allí, los sucesos no pararon de manifestarse. Voces, ruidos, presencias... Incluso el padre de la familia comenzó a cambiar, volviéndose huraño, apático y aislándose del resto. La aparición de un sótano oculto que no estaba en los planos, demostró que la casa estaba construida sobre lo que fue un sanatorio y un cementerio indio. Lugar que más tarde sería escenario de ritos satánicos perpetrados por un extraño hombre escapado de la quema de las brujas de Salem. Una historia para no dormir, que cuenta con varias teorías alrededor de ella, pero que estremece con tan solo escuchar su nombre, Emmett y Bill. A todos los que vimos la película que ocupa el oro del top por primera vez, su final nos voló la cabeza como pocos lo han hecho hasta la fecha. La huérfana nos cuenta como una pareja adopta a una niña de 8 años de rostro angelical, que poco a poco va sembrando el horror. Al final, en un giro de guión brutal e inesperado, conocemos que esa pequeña es realmente una asesina prófuga de la justicia de 33 años de edad y que debido a una extraña enfermedad se ha hecho pasar por una menor. Algo que parece surrealista y propio de la ficción, pero que va. La historia real en la que se basa la película casi es más perturbadora. Barbora Skorlova, en un pueblo de la República Checa, nació con hipopituitarismo, una extraña enfermedad relacionada con el crecimiento, aparentando ser una eterna niña de 13 años. Pero más allá de los problemas de salud ocasionados por esto, estuvo internada en un hospital psiquiátrico mucho antes de ocurrir lo que ahora os voy a contar. Manifestaba ya una gran crueldad y maldad desmedida, siendo internada en contra de su voluntad. Tiempo después, al salir, comenzaría a hacerse pasar por una niña. Y aquí es donde entran en escena dos hermanas, las cuales fueron engañadas por Barbora creyéndose la historia de que fue abandonada por unos padres abusivos. Las hermanas, que vivían bastante apartadas con sus hijos y sufrían de esquizofrenia, fueron el blanco perfecto. Esta llegó a convencer a ambas de unirse a una secta religiosa extrema, que entre otras cosas obligaba a sus fieles a mantener relaciones de incesto. Además, llegaron incluso a encadenar a sus hijos en jaulas. Dejaron de darles de comer, les golpeaban e incluso cortaron los pies de los pequeños para comérselos. Cuando una vecina, debido a los gritos, avisó a la policía, encontraron las jaulas, a los niños desnutridos, golpeados y con claras señales de abuso. Y a una tercera niña, llorando y echando la culpa de todo a las hermanas. Obviamente era Barbora, la cual logró escapar de la justicia y se marchó a Noruega. Aunque al final, sería encontrada, arrestada y condenada a prisión por los crímenes. En 2011 quedó en total libertad tras buena conducta y no se ha vuelto a saber nada de ella. Una historia, como he dicho, que llega a ser mucho peor que la de la película. ¿Qué os ha parecido esta segunda parte? ¿Queréis más? ¿Qué casos conocéis vosotros que inspiran películas de terror? Dejadme en los comentarios lo que queráis y no olvidéis suscribiros. Fans del horror y del cine en general, que estáis en el lugar correcto. Y dejad ese buen like, que siempre ayuda. Nos vemos en la próxima gente. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho14. ¡Gracias!